Escolares de todos los centros educativos de Benvib reclamaron este lunes contra todo tipo de violencia, y muy concretamente por la paz. Y lo hicieron con la concentración característica cada 30 de enero, Día de la Paz y la no violencia, con pancartas, mensajes y la lectura de un manifiesto por parte de los escolares. Entre el público, colegios de la demarcación, familiares, la comunidad educativa en general, y Benvibrenses de paso que aprovecharon para sumarse a la causa en una mañana que finalmente respetó la lluvia. Este año los actos corrieron por cuenta de la Escuela de Educación Infantil Pradoluengo, que centró la temática en la activista política y ecologista Wangari Maazai, Premio Nobel de la Paz en 2004. Fue conocida como la Mujer Árbol, y fue precisamente un árbol el elemento que recogió los mensajes por la paz. Buenos días niños y niñas, jóvenes, buenos días profesores y profesoras, familias, buenos días a todos los ciudadanos de bien que habéis venido a acompañarnos a esta celebración. Bienvenidos a la fiesta de la paz. Hoy, día 30 de enero, aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, todos los estudiantes de Benvibre celebramos el Día de la No Violencia. Alumnos de cada centro al escenario para colocar las ramas de este árbol que vamos a hacer crecer en un momentito entre todos, del Prado Luengo. El Día de la No Violencia Bueno, hemos visto crecer en un pispás un árbol hecho entre todos. Precioso ha quedado, ¿a que sí? Pues hemos construido este árbol, lo hemos hecho crecer porque este año hemos elegido como persona central de este acto a Wangari Maazai, la Mujer Árbol, que nos dejó en el año internacional de los bosques, en el 2011, año en que algunos de vosotros nacisteis y otros ni siquiera habíais nacido. Fue una mujer ejemplar que sirve y sirvió de inspiración como nos sirve hoy a todos nosotros que creemos en un mundo mejor. La tierra estaba desnuda. Mi misión fue intentar vestirla de verde. Wangari vivía bajo los árboles, a la sombra del monte Kenia, en África. Escucha el canto de los pájaros en el bosque cuando va con su madre a buscar leña para cocinar. Ayuda a cosechar la batata, la caña de azúcar y el maíz en el suelo fértil. Wangari crece alta como los árboles del bosque. Es muy buena alumna y se gana una beca para ir a estudiar a Estados Unidos. ¿Qué pasó? se pregunta. ¿Dónde están los árboles? Wangari ve a las mujeres encorvadas por el peso de la leña que han de ir a buscar muy lejos de sus casas. Ve la tierra arrasada en la que nada crece. ¿Dónde están los pájaros? Minas de árboles han sido talados para construir edificios. Los funcionarios del gobierno se ríen. Las mujeres no pueden hacer esto, dicen. Se necesitan guardabosques profesionales para sembrar árboles. Las mujeres lo ignoran, las burlas y continúan sembrando. Wangari se planta firme como un roble para proteger los viejos árboles que todavía quedan. Necesitamos más un parque que un edificio de oficinas. Pero los funcionarios del gobierno no están de acuerdo. Wangari les impide el paso. Ellos le pegan, le dicen que es una alborotadora y la meten en la cárcel. La tierra ya no está seca. Batata, caña de azúcar y maíz crecen nuevamente en la tierra oscura y fértil. El mundo entero oye hablar de los árboles de Wangari y su ejército de mujeres sembradoras. Y si subes hasta la cima del monte Kenia, verás millones de árboles creciendo abajo. Verás el verde que Wangari hizo renacer en África. Y colorín colorado, esperemos que este cuento no haya acabado. Ahora, como viene siendo habitual, el actor respetó un minuto de silencio por las víctimas en general, sea cual sea el tipo de violencia ejercida contra aquellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Wangari y los árboles de la paz, una historia verdadera fue la canción que interpretaron los asistentes al unísono mientras levantaban sus manos pintadas de color verde. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos como un río, como este río de fuerte corriente y arrastremos la paz y la idea de Wangari, de un mundo verde y un mundo mejor! Muchas gracias y que tengáis un feliz Día de la Paz. Gracias. 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 Gracias.